Vamos ahora a sintonar con nuestra cadena hermana Telesur, que está hablando Gustavo Petro. Lo que acontece en Colombia, lo que acontece en el Ecuador, lo que acontece en varios países de América Latina, lo que acontece en el Perú, donde indígenas van cayendo en las calles, muertos y asesinados. Lo que ha acontecido años atrás, en Bolivia, en Brasil, en Honduras, en Paraguay, pueden marcar un camino que va hacia la guerra, hacia la destrucción democrática. O podemos reconstruir el camino de la paz y la democracia y profundizarlo. Este salón, yo creo, que lo que quiere, sus energías históricas y la presencia de ustedes, es que vayamos hacia la reconstrucción democrática de toda América Latina, profunda, hacia una sociedad más igualitaria y libre. El sistema interamericano de derechos humanos es la propuesta colombiana, es la recomendación colombiana de este gobierno recién elegido, debe fortalecerse como nuestro gran pacto democrático. Le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al sistema interamericano de derechos humanos, que abandonó en el año 2012 y que por allí podamos encontrar las fórmulas de una mejor democracia. En México se han establecido procesos que centraban, que avanzan, que retroceden hacia unas garantías electorales y hacia un calendario electoral. Y la sociedad venezolana quiere no ser sancionada, porque las sanciones han recaído sobre el pueblo venezolano. Aquí en estas calles lo hemos visto. Un pueblo con hambre en las calles de Bogotá y de Colombia, huyendo del hambre, huyendo de la miseria. América no puede ser un espacio de sanciones. América tiene que ser un espacio de libertades. Y América tiene que ser un espacio de democracia. En nuestros países y en el caso venezolano creo que tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo. Establecer el programa, sí, de las elecciones y sus garantías, que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones. Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Porque al final somos los latinoamericanos los que tenemos que decidir si vamos hacia la democracia o si a la guerra y la confrontación. Y son los venezolanos, nadie más, los que tienen que decidir libremente su próximo futuro. Entrar al sistema interamericano de derechos humanos sería, en mi opinión, una gran conquista. Establecer un sistema, un cronograma de solución al problema electoral venezolano para una decisión libre de su pueblo, indudablemente sería una gran conquista. Y establecer un cronograma de levantamiento paulatino de sanciones, también sería una gran conquista. Ojalá que al final, la gran conquista es que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelva realidad. Que no sea un pueblo que se asuste por nada, sino que sea libre y pueda tomar sus decisiones en profunda libertad, sin que nadie fuera de su país los presione para tomar decisiones contrarias a su propia voluntad política. Ni nadie dentro de su país los presione para que sus decisiones soberanas terminen siendo conculcadas. Así que ese trabajo de recomendaciones que aquí vamos a hacer, ojalá sea de buen recibo, tanto por la oposición venezolana como por su gobierno, pero sobre todo por las poblaciones, el pueblo venezolano, la gente que quiere vivir en paz, en democracia, en libertad, con muchos días de amor y ojalá sin ningún día de guerra. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras. De esta manera damos por terminado el...